La primera llamada La primera llamada lo creamos en el año 2018 con la intención de que la niñez tuviese un espacio más para jugar, para descubrir, para enamorarse de la tarea teatral, saber cómo funciona. El teatro en general es una manera lúdica de comprender cómo comunicarnos, desarrollar estas habilidades de empatía, de trabajo en equipo que nos permiten luego seguir descubriendo nuestros propios intereses. Yo creo que el mayor aprendizaje que se lleva a los niños es el poder trabajar en equipo, el poder ser uno solo a la hora de poder transformar un texto teatral en una pieza que se ponga a disposición del público. Se trata de una chica llamada Mexi que vive en un pueblo. Su mamá no le deja ir al circo. Mexi quiere ser una gran cantante. En este caso habla con la abuela a través de la radio que ha muerto y se encuentra al circo. El circo la revisa y después ella muestra su talento y la dejan entrar al circo. Me gustó la experiencia, ¿verdad? Todo de estar ahí con todas las personas. Y todo estaba muy emocionada porque siempre había querido salir también en una obra, ¿verdad? Y a mí me gusta porque conozco nuevas personas, amigos. He aprendido cómo se llaman las partes de un escenario. He aprendido a ser nuevos amigos. También he aprendido a actuar y eso. La cooperación española trabaja el desarrollo integral de los pueblos y esta agencia considera que no hay que dejarse a nadie atrás. Eso significa que nuestro plan de centro tiene una línea especial dirigida a aquellos públicos especiales y diferenciados que tal vez la cultura se les queda un poquito más inaccesible. Eso incluye a los niños. Nosotros tenemos especial dedicación para los niños y no podría ser otra forma. Si hablamos de invertir en las capacidades del ser humano, hay que trabajarlo desde la infancia. Oh mamá, mira los tesoros. Unos son perlas y otros son oro. Descubro valles, desertos y caminos. ¿Qué haces insensata? Descubro mi camino. ¿A dónde va el sol? ¿Qué le grita a la luna? Tan brillante como Venus. ¿Quién me indica la ruta?